Tengo una carga a mis espaldas, vengo siempre a descargarla A que me ayudes a llevarla, no son rubis ni esmeralda Vengo a ti para saciar mi fe, para beber agua de tus amores Para que se calmen mis dolores, para encontrar lo que busca mi ser Vengo a tus espaldas, para beber agua de tus amores Para que se calmen mis dolores, para encontrar lo que busca mi ser Vengo a tus espaldas, para que ayudes a la mía, para que cures ansias mías Eres el ángel que me guarda Ese amor perfecto que sabe estar, siempre estoy seguro que me va a curar Eres el ángel, calmando mi sed con el agua pura Eres el ángel, que todo transforma en buena aventura Agua dulce y clara de tu hermosura Haces que la vida sea menos dura Haces que no muera, que resucite Haces que compruebe que Dios existe Tengo una carga a mi espalda, vengo siempre a descargarla A que me ayudes a llevarla, no son rubis ni esmeraldas Vengo a tu espalda, para que ayudes a la mía Para que cures ansias mías Eres el ángel, que me guarda De la vida sea menos dura De la vida sea menos dura Gracias.